¿Qué pasa, manes? Aquí el OPI23 desde Doha, blog postpartido, Sporting 2, Leganes 2. Dos puntos por camino que dejamos hoy, ¿eh? Pecho friada, gorda. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que estáis aquí viendo los vídeos, compartiéndolos, dejando me gusta, comentando. Estamos en Doha, tenéis el directo, ¿vale? Tenéis el directo en Twitch, donde estuvimos reaccionando al partido desde aquí, con el mariscal. Y ahora pues vamos a hablar un poquitín del partido por encima, porque la verdad que aquí ya son como la una a la mañana más o menos. Ahí sois dos ores menos que yo, ¿eh? Vais dos ores para atrás. Tenéis un par de ores de retraso, ¿eh? Cuidado con esa historia. Y la verdad que, bueno, pues en breve ya quiero ir a sobar que mañana arranca el Mundial, tenemos el Qatar-Ecuador. El partido, la verdad que me sabe a que dejamos marchar dos puntos, gente. Porque hicimos muy buen partido, jugamos muy bien, tuvimos les ocasiones, porque les ocasiones fueron nuestras. Entonces, pero bueno, el tipo nos cuenta que cuando arrancó el partido estábamos ahí teniéndolo pim-pam. Y de repente, gol en propia de Campuzano, en una falta que para mí ni era falta. Y fue falta y amarilla, para mí no era ni falta, pero bueno, eso ya hay otro tema. En la barrera creo que hay aquí, Cristo que salta medio raro, el balón Barrasu, pega en Campuzano, cuela el amariño. Gol de patio-colegia. De patio-colegia, pero bueno, ya es lo que hay. Al final, meten ese gol, quédate cara tonto y no pasa absolutamente nada. Pues no fue tan grave esa situación, porque enseguida empatamos el partido con un golín muy chingón de Campuzano. Un gol ahí un poquitín que hubo polémica, que si una mano para acá, que si una mano para allá, que si un rebote el bar, que si entra, que si sale, que si viene, que si va. No pasó nada, fue gol. Y después, que nadie en esta santa casa donde estuvimos viendo el partido se dio cuenta, hubo un penalti que nos pitaron sin protestar y sin nada. O sea, podéis ahora mismo dejar 300.000 me gusta, porque igual no pasa más en la historia del fútbol mundial. Un balón que remata a Insua, un brazo por ahí, para en el partido de repente, a revisar, venga. Penalti, Cristo, gol. Perfecto. También tuvo una ocasión luego, Campuzano, en una que deja de cara creo que Ye Otero muy bien, que metió un bombazo con la derecha para el portero. Luego tiene otra en la que metió un balón picadín al principio de la segunda parte de Otero a Campuzano, pega y para la riesgo con el hombro. Tuvo también, luego ya, bueno, hubo cambios, tuvo una yuca, que fue pase de la muerte, creo que Luda Cristo, tiré al muñeco y justo nada más fallar esa, de repente hay una contra, trabanco que está un poquitín blando, consiguen llevarlo por velocidad y por cuerpo y por tal, pase de la muerte y gol, y nos empaten. Y no hubo más ocasiones de Leganés peligrosas, no hubo más. Luego Cote igual hizo 175 centros, dos o tres que se pasearon por delante, tiros desde fuera que, bueno, alguno fue más cerca que otro, uno de trabanco por ejemplo, recuerdo. Luego también, bueno, hubo alguna que intentó Aitor, que entró en la segunda parte. No jugamos mal, jugamos muy bien, la presión fue alta y fue muy buena. El Leganés no tuvo a gusto, tuvimos, y para mí hizo un muy buen partido, bueno, Rivera, que bien siendo el amo y señor de las llaves del medio del campo, Campuzano con Cristo jugaron bien hasta que empezó el físico, Keipo jugó bastante bien, incluso pudo haber una posible expulsión a Nihon, que suerte y un guantazo con amarilla a Keipo, que bueno, ahí no entró el árbitro a debatir. Pero la sensación, ya que juegues bien, pero vuelves a dejar dos puntos, y al final vas dejando dos puntos por aquí, dos puntos por aquí, dos puntos por aquí, y acabas en mitad de tabla sin pena ni gloria. En cualquier caso, pues oye, y una puntuar, siempre hay mejor que no puntuar, con hielo de punto ser punto, pero y una pena que jugando bien, compitiendo bien, no consigas sacar los tres puntos, joder, y una putada de manual, pero hielo que hay. También hay que reconocer que la baja de Guille Rosas es muy sensible, porque Guille Rosas viene haciendo unos partidazos como un auténtico animal en ese lateral, luego desde el banquillo tampoco tienes grandes recursos, porque Juca lo mismo, en Mendeslu no mete un gol al Arcoiris, Johnny sigue sin dar, Aitor acaba de volver, en banquillo no tienes ni a Pedro ni a Grajera, tienes que meter a Nacho Martín, que todavía está saliendo de abajo, en la zaga de la defensa, pues hoy acabo jugando con, con, dilelo, con el guaje este, con Jordi Pola de lateral derecho, porque claro, tenía María Trabanco, no tenía ni a, ni a, ni a Paul Valentín, ni a Guille Rosas, acabo jugando con, con tal, son muchos cambios y son muchas situaciones que no son favorables para el Sporting, porque al final vas pelado de, de plantilla de momento. A ver, cómo lo gestionen, el próximo partido ya lo huesca, entiendo que vuelve Guille Rosas y bueno, a ver si Pedro y Grajera ya van entrando en dinámica, y Johnny cuando quiera, también, ¿sabes lo que te digo? A ver si, si para febrero o por ahí, tenemos a Johnny en la banda. O sea, hoy no sé por qué no jugó Carrillo, por ejemplo, no sé si pasaría algo, pero la verdad que les, lo que venía jugando, venía jugándolo bien, más o menos, sin tener continuidad ni nada, no lo estaba haciendo mal, y poco más que añadir, gente, la verdad que tampoco quiero lijaros mucho, porque por partido de hoy, ya os digo, llevé la sensación sobre todo de dejar dos puntos por camino. Os invito a que veáis el directo en Twitch, para cualquier cosa, porque ahí estuvimos comentándolo toda la tarde, y cuidado con el fondo que os tengo puesto aquí, ¿eh? Esto oye el sillón de los comunicados oficiales, con la bandera España, con la bandera Asturias y la camiseta del Sporting. ¿Qué más queréis? ¿Viste? Y es lo que hay, estamos a tope. Os dejo, seguimos con los vídeos, mañana vamos al debut del Mundial, al inicio del Mundial, va a haber más blogs, en Instagram de continuo, en Twitter de continuo, en TikTok de continuo, no digo nada, ¿eh? Para que luego digáis que vengo aquí, y que en un traballo, venga, hombre, sin un paro, chaval. Un abrazo fuerte, dejar ahí me gusta y suscribiros, hombre, que ya es gratis, joder. Venga, chao, chao.